Afra Sarasoglu impuso una prohibición de pintarse las uñas a su amado Mir Ramaz Andemir. Sarasoglu advirtió a Demir, que asistió a un evento con esmalte de uñas, no aparezcas ante mis ojos sin quitártelo. Se habló mucho de que se vio al famoso actor Mir Ramaz Andemir con las uñas pintadas en un evento al que asistió recientemente. Supuestamente, Afra Sarasoglu, cuyo esmalte de uñas amaba a Demir, se lo limpió con sus propias manos y le prohibió volver a usarlo. Incluso se dijo que se produjo el siguiente diálogo entre ambos. Mir Ramaz Andemir bromeó diciendo me quité el esmalte de uñas y luego, cuando le mostró el dedo con esmalte de uñas a Afra Sarasoglu, su amada Afra Sarasoglu se limpió el esmalte de uñas con sus propias manos, y le prohibió a Mir de usar esmalte de uñas de por vida. Dijo que si vuelves a usar esmalte de uñas, no aparezcas frente a mí. Preguntas sin respuesta. Por otro lado, Mir Ramaz Andemir fue visto saliendo de la casa de su novia Afra Sarasoglu el otro día. Mir Ramaz Andemir, que llama la atención por su actitud precipitada. Los periodistas le preguntaron a Mir Ramaz Andemir, tu novia, Afra Sarasoglu, te regañó porque llevabas esmalte de uñas azul. ¿Es esto cierto? No respondió la pregunta. El guapo actor, que como siempre dejó las preguntas sin respuesta, se subió a su coche y se alejó de la casa. El famoso actor Mir Ramaz Andemir estuvo recientemente en la agenda por usar esmalte de uñas en un evento. Sin embargo, esta situación no fue bien recibida por su amada Afra Sarasoglu, y a Demir se le prohibió usar esmalte de uñas. En Turquía, la tendencia de que los hombres usen esmalte de uñas, que comenzó con la aplicación de esmalte de uñas del famoso actor Uraz Kaiglaroglu, continúa extendiéndose. Uno de los nombres que participó de esta tendencia de moda fue Mir Ramaz Andemir. Demir fue vista con las uñas pintadas en un evento al que asistió y se habló mucho de esta situación. Sin embargo, la aplicación de esmalte de uñas por parte de Demir no fue bien recibida por su amada Afra Sarasoglu. Según la supuesta información, Sarasoglu prohibió completamente a Demir usar esmalte de uñas. Supuestamente, Sarasoglu limpió el esmalte de uñas de Mir Ramaz Andemir con las manos, y le impuso una prohibición de por vida de volver a aplicarse esmalte de uñas.